Hola, ¿les saludo al cuentahuesos? Hagan así, así, sonrían, pónganle a hacer algo a esa cara. Imagínate que una señora le dijo al doctor, doctor, a mi marido le salió una mancha así en la mitad de la cara. Y el doctor le dijo, mírelo por el lado bueno. Le dice el niño a la mamá, mamá, en el colegio me dicen Facebook, ¿tú qué opinas? Me gusta. Un tipo ataracao, un tipo lo atracaron y lo cortaron y todo con un cuchillo. El tipo llamando a la señora, mi amor, mi amor, es que me atrae. Y la señora, ay, llame más tarde que lo oigo entrecortado. La profesora del colegio es que, jaimito, si tengo 10 mentas y me como 5, ¿con qué quedo? Con un buen aliento. Chistes, chistes, chistes. Hagan así, pónganle a hacer algo a esa cara. Imagínate que se acerca un tipo donde el otro hermano, se murió mi señora. Y el tipo, ay, no puede ser, hermano. Y ella hacía el amor chévere. Ay, usted lo dice, es por consolarme. Imagínate que había un concierto de utensilios de cocina. Y entonces todos, la olla, todos haciendo fila. Y apareció un utensilio, vengan por acá, vengan. Los voy a meter por otra puerta. Y la olla, ¿de verdad? ¿Y usted quién es? Dio, el colador, el colador. Un niño llorando, un niño llorando en el parque. Y es que, señor, se me perdieron 20 mil pesos. No, señor, ¿por eso lloras, papito? Sí, se me perdieron 20 mil pesos. Mi mamá me los dio para hacer una compra y se me perdieron. Ay, no, pero no hay para llorar. Digo, el tipo sacó, le dio los 20 mil. Ay, usted los tenía viejo triple. Estaban dos viejotas hermosas humillando a un pobre viejito. ¿Sí? Y ellas así todas quisquillosas. Le decían, viejito, usted con... Si estuviéramos otras dos así como nosotras dos, ¿tú qué harías? El viejito, yo con otras dos como ustedes dos, ya con cuatro, monto un prostíbulo. Chistes, chistes. Imagínate que estaba en la clase de esqueletos. En la clase de esqueletos estaban así. Entonces, uno de los esqueletos trató de copiarse en un examen. Y la profesora, ay, Carlos, no se me haga el vivo. Chistes, chistes, chistes buenísimos. Imagínate que le dice el tipo todo romántico a la novia. Mi amor, en este momento alzaría los brazos y te bajaría a la luna. Ay, tan lindo. Y lo harías ya. No, ahorita no porque tengo una chucha ni la berraca.